¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta velita se ha encendido aquí en el set de Ingobernables, en este estudio, por 37 programas. 37 programas donde ha habido risas, donde no faltaron las lágrimas, donde hubo debate, donde hubo también un poco de confrontación, donde hubo amistad, donde hubo invitados que aportaron muchísimo y que los alegraron ustedes y a nosotros también aquí en el canal de YouTube de Ingobernables. Ya es un año nuevo, tenemos nuevos proyectos, tenemos muchísimas primeras citas, pero ahora es momento de recordar estos 37 programas junto a ustedes, con todo el apoyo que han podido dar, con todas las suscripciones, con todo el apoyo en el Super Chat, con esas membresías que también han sido parte. Así que muchísimas gracias primero. Este es un año nuevo, 2023, pero vamos a hacer ese recuento a todos los programas de primera cita del 2022. Bienvenidos. Quiero hacerles la primera confesión de primera cita. Imagínense que el programa comienza el nombre, lo pensamos en un amanecer. Dijimos, ¿cómo podríamos hacer un programa en donde estuvieran invitados aquí de todo tipo? Para discutir, para hablar, pero todo con respeto, para reír, para llorar y pensamos, claro que sí, en primera cita. Y así surgió el nombre. Y quiero contarles algo más. El set, este que ustedes ven aquí detrás, se terminó unas horas antes, digamos la noche anterior del primer programa que fue con Pedro Granja. El abogado dijo, estoy ahí listo el martes. Y el lunes en la noche ya estábamos terminando todo este set. El martes me senté y dije, bueno, vamos a ver para dónde va esto. Y esta fue la primera cita que tuvimos con el abogado Pedro Granja, una de las más vistas y una también de las que más me ha gustado. Así que veamos un resumen. Es un gusto para mí presentar que mi primera cita este domingo es Pedro Granja. Pedrito Granja, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y gracias por estar aquí inaugurando también el set, el programa, el YouTube, el podcast y todo esto. Caramba, me sonrojo. Está hermoso el set. Los felicito a todos. Y soy una deuda caminando con usted por haber invitado a su programa. ¿Cómo tocar ese tema? Correa, generalmente, a los tipos brillantes les gusta mucho rodearse de idiotas. Porque el tipo brillante es muy agrio. Es muy malo para hacer chistes. Entonces, Correa hacía pendejadas y todos los idiotas le planteaban, bueno, ¿qué haces para hacer chistes, presidente? Y entonces gobernó con lo más rancio de la aristocracia guayaquileña, de la burguesía quiteña. Y esta gente le pica las manos. Y esta gente destruyó el proceso. Él más bien persiguió a quienes querían radicalizar el proceso de la izquierda. Y entonces, el gran error de Correa y lo que va a constituir el fin del correísmo para siempre en el Ecuador, porque Correa no volverá al poder. ¿Si habrá el fin del correísmo? Ya se acabó. Le faltan algunos años más, meterán algunos asambleístas, votarán por la ley tributaria del que venga, amarrarán alguna cosita allí. Hasta ahí quedaron. Pero el correísmo no existe sin Correa. Y ya lograron, al menos, espectorarlo de la escena política nacional por 20 años. Una de las primeras citas que siempre me han emocionado es cuando traen música aquí al set de Ingobernables. Porque también estudié música, pero es mi sueño frustrado. Me da como un poco de vergüenza cantar. Pero aquí nada más apenas comienzan y dicen, acción, se me va esa vergüenza. Aquí estuvo Paulina Tamayo, una de las voces más hermosas que tiene el país. También estuvo el más querido con su ukelele y me prometió que iba a traerme uno para regalarme. También estuvo el rapero Guanaco y estuvimos hablando también de su adolescencia y de su música. Y estuvo mi queridísima Mariela Condo con una voz angelical. Y hablamos mucho de la ansiedad, hablamos mucho del estrés, hablamos mucho de la salud mental. Para que vean que no todo era música. Así que veamos estos resúmenes de la música aquí en Primera Cita. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. ¿Qué amas de Ecuador? Este, amo el arte, amo la comida, amo el idioma, amo las costumbres, amo el páramo, amo la costa, amo las Islas Galápagos. Bueno, Dios bendito que me dejó nacer en Ecuador. Paulina, ¿y algo que no te gusta? ¿Hay algo que tú últimamente digas, últimamente o siempre digas, ojalá yo pudiera cambiar esto del país? ¿Qué podría ser? Los políticos. Los políticos. Te cuento que me han ofrecido entrar a la política algunos partidos, que para que sea consejera, concejal, que para que sea… Después del alcalde, ¿cómo es ese nombre? ¿Qué es la…? ¿El prefecto? Perfecta. ¿Ya? A ver, y esto sí… ¿Asambleísta también? Asambleísta también. Entonces voy a decir muy clarito y que me escuchen bien, con todo el respeto y el amor. Yo nací para cantar. Yo no me voy a vender por nada del mundo. 51 años de vida artística me ha costado lágrimas. Lágrimas, 51 años de música, me ha costado que mi público me ame, me quiera y me respete. Eso no cambio por ningún partido político. A mí siempre me recordarán como una cantora que hizo patria con la música ecuatoriana. Porque yo llevo 37 años cantando. 37 años. ¿Y de dónde salió? Creo que tengo una idea, pero hágame acuerdo. ¿Dónde salió Gerardo Morán, El Más Querido? ¿Eso de dónde sale? A raíz de que yo grabo mi segundo longplay, el disco de vinil. Ahí grabo una canción que está dedicada a la suegra, el suegro que no quiere al yerno y se llama El Más Querido. ¿Por qué El Más Querido? Porque al inicio no lo quieren y luego, pues después del tiempo, llega a ser El Más Querido. Ese era el meollo de este longplay. Y le pusimos Gerardo Morán, El Más Querido. Le dimos título genérico a Longplay porque era la primera canción del LP, que eran 12 canciones, lado A, lado B. y pega esta canción en ritmo de pasillo. Yo me acordaba de que aquí en el Ecuador hay muchos artistas que se los identifica con seudónimos. Sí. Que suplanta el nombre. Claro. Es un membrete que, por ejemplo, El Más Querido saben que es Gerardo Morán. Claro. Llegar a eso es medio complejo, es medio difícil. A través de los años lo hemos logrado. Entonces dije, algún día voy a tener un seudónimo yo también. Había El Sentimental, El Más Grande de Ecuador, El Sensacional, y bueno, todos esos nombres. Y dije, yo algún día voy a tener mi seudónimo. Y se dio así. Se dio. Y se quedó así porque luego fui cosechando el cariño de la gente. Claro, sí se nota. ¿Cómo era el pasillo? ¿Cómo me canta un pedacito? Dice, sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me desprecies porque no valgo Te ruego, amorcito mío, que no les oigas esos consejos No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien Porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer Pero ¿y si el pasillo es rapeado también? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? O sea, porque, es mi opinión, no sé qué piensas tú, pero ¿Por qué no rapear un pasillo también y que la gente lo escuche? Y ponerle, o sea, esto estoy rapeado, pero hay uno que es la esencia Y escúchalo también, ¿no? ¿Qué piensas por ahí? Es que lo bacán del rap, de la música rap o de la música hip hop Es que es música de músicas Porque existe la técnica del sampleo Sí Que es como una abstracción, tomarle una foto a una situación Un tema de jazz, así John Coltrane Sacarle un pedazo, lupearlo Y que un rapero del Brooklyn se suba a rapear Entonces esa técnica es bacancísima Por eso hay rap cubano que suena a Cuba Por eso hay rap peruano que suena a Perú Por eso hay rap ecuatoriano que suena a Ecuador Y cholonización lo haces, o sea, el nombre cholonización lo haces también De alguna forma para, como identitario, ¿no? Del país, ¿no? De que somos cholos, ¿no? Claro, es como coger la palabra y sentirnos orgullosos Es también el amor propio Y también es como mi forma de... Es como una globalización a la inversa, ¿no? Como la conquista, regresar a ver adentro y desde adentro explotar hacia afuera Eso es lo que quería exponer como un poco en cholonización Como que hay una... Un concepto también bastante potente en la palabra Pero qué divertido Me decías, y sabes que me da risa y me encanta Me encanta conocerte porque siento que hablas como yo En el sentido de que estás pensando un montón de cosas también ¿Sí o no? Sí, no Y por eso, por eso, tus historias son así y no lineales Y así mismo Y eso es un serio problema de, ¿qué será? Tengo, de hecho, hace poco descubrí que tengo ansiedad Sí Ansiedad, pero severa Igualita Pero, y recién ahora que se habla de eso y todo, este... ¿Y cómo descubriste que tienes ansiedad? Bueno, a ver He estado casi como siete años en un proceso un poco extraño, mío Por temas de salud y que ahora sé que es salud mental Entonces, me tomó muchos años darme cuenta en el estado en el que estaba Por qué me pasaba, por qué terminaba agotada todo el tiempo Y es que, claro, o sea, esta huevada aquí Cansa muchísimo, ¿verdad? El periodismo, ya lo saben, corre por mis venas Y también aquí en Ingobernable Es un periodismo que tratamos de hacer también de esa forma Ingobernable, atrevido Y aquí pasaron colegas que compartimos mucho de este ejercicio y otros que no Por ejemplo, estuvo Yanet y Nostrosa Y les cuento algo, una entrevista que tal vez iba con ciertos prejuicios Porque siempre hemos tenido diferencias Y me gustó mucho porque compartimos esas diferencias y pudimos debatir También estuvo Anderson Boscan Una entrevista un poco tensa, ya que él es bastante serio Pero a la final sonrió, que eso es lo que siempre pasa en este set También estuvo mi queridísimo colega Fabricio Vela Conversando de todo un poco con ese carácter Que realmente lo identifica Y también estuvo Javier Lazo El hermano de Guillermo Lazo Un comunicador y cientista social Y hablamos de todo un poco Por supuesto de su hermano Pero también de la vida También de la política También de la cultura Así que vamos a este resumen de todos estos colegas Que aquí estuvieron en una primera cita Que claro, que ahí sí yo digo Que la prensa también apoyó en eso A una prensa que también, como tú mencionas Y no hay que deslegitimar eso Por supuesto O sea, yo como periodista no puedo decir Eso no pasó Porque sí pasó Sí pasó Y te entiendo también cuando lo mencionas Y te entiendo que el trabajo es muy difícil Pero la prensa también apoyó A este narrativo A esta narrativa Y a este imaginario colectivo En donde, claro, todo es correa, correa, correa Y se comprobó también Que en el gobierno de Lenín Monero Había corrupción Se comprobó también que no hizo nada Se comprobó que también se fue Y todavía los Inapapers Todavía estoy esperando a la fiscal Que saque la investigación de los Inapapers Que anunció creo que hace el año pasado ¿Cuál es tu punto? O sea, ¿estamos empates? Más que empates Es cuestión de que No se visibiliza el tema De lo que ocurrió con Lenín Moreno Lo que está pasando con Guillermo Lazo Solo por seguir enfocado en un pasado Ya corre hasta allá en Bélgica ¿Qué puede suceder? Disculpa, ¿quieres que te diga La triste realidad? De aquí vamos a hablar De Correa por lo menos 50 años ¿Pero por qué? Porque cada vez que levantas una taza Y dices Mierda, qué podredumbre ¿Qué podredumbre? ¿Dónde nace esa podredumbre? En el gobierno de Correa Pero todo fue por Correa Lástima, lástima Pero si tú misma me acabas de decir Que como en todos los gobiernos Hubo corrupción ¿Por qué solo en el gobierno de Correa? Bueno, porque ahí se consolidó ¿Por qué sabes por qué? Porque cuando se eternizan Cuando quieren quedarse ¿Sí? Cuando se creen salvadores Del mundo, de la patria, elegidos Por Dios y por el hoy al faro ¿Sí? Se corrompen ¿Sí? Se profundizó la corrupción Fue en ese gobierno Que se profundizó la corrupción No entiendo por qué Luis Eduardo Bianco Se puso en ese tema ¿Por qué no lo invitas y le preguntas? Yo lo había invitado De hecho, antes ¿Y lo desinvitaste? ¿Me bloqueó? ¿Por qué? Porque cuando él me dice ¿Cuánto le habrá pagado el prófugo? Lo llamamos Lo llamamos, lo llamamos Pasa en mi teléfono Ya, 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 llama Lo llamo Pasa en mi teléfono Esas son cosas que solo puede hacer alguien En el teléfono Vamos a llamarlo A ver qué dice Pero ponlo en altavoz ¿Qué crees? Además está enfermito Así que va a contestar con voz Don ¿Cómo estás, papá? Bien ¿Y tú? Bien, estoy aquí al aire En el programa de Alondra Santiago Y te he querido llamar en vivo Para saber qué pasó entre tú y ella No me jodas, ¿en serio? Sí Es en serio, Luis Eduardo ¿Cómo estás? No me apunto Te dije En tu Twitter dice Si buscan imparcialidad Vayan por la sombrita Vayan por la sombrita Yo no soy imparcial Exacto Porque sentimos Porque además Somos ciudadanos Antes que periodistas también Entonces La opinión Porque yo he dado muchísimas opiniones Y por eso también Me han cogido del cuello Por supuesto Pero la opinión y el periodismo Y no te estoy hablando de periodismo de opinión Te estoy hablando de ciudadanía y periodismo Ahí entonces ¿Cómo tú conjugas esto? Para que de alguna manera evitar Que no hayan tantos ataques Y que las personas no conjuguen O no comparen El hecho de que tú como ciudadano Como Fabricio Vela Ciudadano ecuatoriano Estés dando una opinión Pero que no es periodística Yo no Yo no comulgo por ejemplo Con que tú te puedas Desdoblar Ya O sea El Fabricio Vela Que está en esta primera cita Con Alondra Santiago Es el Fabricio Vela De Sonorama Es el Fabricio Vela De Primera Plana Es el Fabricio Vela De RTU Es el Fabricio Vela De su casa Con su familia Es el Fabricio Vela Con sus amigos Yo soy tal cual Tal cual Y lo que yo opino en la radio Es lo que yo creo Lo que yo opino Yo no te opino O sea Yo tengo mi pensamiento Como ser humano Pero es el pensamiento Del periodista de más O sea Yo no soy uno Un Fabricio Vela Ciudadano Ser humano Emelexista Pelotero No, no, no Y otro El Fabricio Vela periodista No, no, no Es el mismo Es el mismo Y yo creo que eso Es lo que la gente Se tiene que dar cuenta Yo no pretendo Desdoblarme Por ejemplo A mí hay algo Que me descuadra siempre Y lo he dicho públicamente Cuando hay colegas Que ponen en su cuenta Twitter Se presentan Y dicen Cuenta personal Opiniones personales Y que no comprometen Al medio Perdóname Tus opiniones son tuyas Y si tú opinas Si yo Fabricio Vela Opino La gente no va a entender Que opina el ciudadano La gente va a decir Opina el periodista A pesar de Con estas broncas Familiares Allá voy Me han dicho De todo También Y la verdad Es que Hay que saber Separar las cosas ¿No? Soy un envidioso Soy un Eso le ha dicho A su familia Han salido Ahí Pero usted es un hombre Evidentemente de izquierda Eso es indiscutible Los once No Hermanos Todos son derechas O sea usted Es la oveja negra Para ellos O la oveja blanca Si es la mala Pero para mí Es el hermano bueno Digo yo ¿Y cómo Cómo fue esa Separación Digamos Muy antigua ¿Sí? Sí Yo puedo decirte Mira yo ya estoy En el séptimo piso De mi vida ¿Qué edad usted tiene Javier? ¿Y por qué tengo que decirte? Ah de mí Muchas mujeres Pasaron por aquí Por esta primera cita Y le agradezco un montón Porque aprendo muchísimo De ellas Por ejemplo Estuvo Cristina Reyes Que en el momento de la entrevista No sabíamos si iba a ser Candidata a la alcaldesa o no Después nos enteramos Pero compartió también su vida Y sus amores También estuvo Denise Molina Justo antes de irse Y embarcarse a un viaje En otro país Y a seguir haciendo comunicación Y otro tipo de trabajo En otro lado Lejísimos de su familia También estuvo Linda Aguamán Con su barriga hermosa Preparada para ser madre Y diciéndome también Los temores que tiene Al atreverse a ser Y a ser parte De esta nueva etapa Y estuvo María Fernanda Restrepo A quien queremos muchísimo Y a quien también lloramos Hablando de un evento histórico Que todavía en el país Afecta a muchísimas personas Que todavía está en nuestro recuerdo Y el dolor persiste En nuestros corazones Veamos a todas esas mujeres Como Úrsula Strange Que también estuvo aquí En primera cita ¿Tú crees que una mujer Puede haber una mujer Presidenta en el país? Y segundo ¿Estarías dispuesta A volver A la contienda Por la presidencia? A todos sí Yo sé que No es fácil Que es un camino Lleno A lo mejor De trampas Y de obstáculos Pero tenemos toda la voluntad Tengo el valor Ahora hay un poquito Más de tiempo Gracias a Dios Como para generar Se está generando Algo interesante Alondra Y eso me halaga mucho No te quiero decir Como tú decías Estás separada Entonces claro Uno separa No se va a ir Con el otro inmediatamente Será un tiempo Un proceso Y demás Pero me están llamando De organizaciones Sociales Políticas Muy diversas Eso Me hace valorar mucho Algo que se ha perdido En el país Como es la pluralidad Y la diversidad De voces Que también tendemos A satanizar Y anular incluso Eso me hace ver Que a lo mejor Puedo convertirme O me estoy convirtiendo En un referente De poder No lo sé Agrupar Diversidad de voces Para tratar De llegar A alguna clase De consenso Y vamos a seguir trabajando Imagínate que vino Hugo Chávez Que en aquella época Pues era el presidente De Venezuela Y se daba todo este cambio En Venezuela Y ese era el punto clave Que todos los periodistas Querían entrevistar A Hugo Chávez Que venía a Guayaquil Entonces me fui Con la reportera estrella Me puse los tacos Así como de dos metros Me maquillé Para verme mayor Me puse un saco Una falda Para verme como periodista Seria Con credibilidad Y me maquillé Creo que hasta ahora Veo las fotos Y yo por Dios Como me pude Haber maquillado tanto Parecía unos 10 años más Y bueno fuimos Y de repente Bajan los presidentes Y yo grité Yo dije Esta es mi oportunidad La noche anterior No tienes idea Cómo estudié Cómo estudié Los hechos en Venezuela Los cambios Que se estaban dando De todos los presidentes De todos los países Pero Venezuela Era el objetivo Y estudié tanto Investigé tanto Averigüé tanto Ya días atrás Desde que supe Que venía el presidente Y que se iba a dar esta cumbre Y que me iban a mandar Entonces bajan los presidentes Y yo dije Esta es mi oportunidad Ahora es cuando Y claro Baja Hugo Chávez El presidente Hugo Chávez Y yo que tengo un voz Arrón Grité ¡Presidente Hugo Chávez! Oye los guardaespaldas La gente dijo Oye ¿Está loca? Así La seguridad ¿Qué pasó con esta loca? Cuando él baja Yo le hago así Un autógrafo Ya Entonces él pensó Que yo era una admiradora Claro Me dijo Tú la chiquita de allá Le dije Que pase Que pase Me abrieron paso Los guardaespaldas Y yo le dije Presidente Yo le voy a ser sincera Yo soy O quiero ser periodista Es mi sueño Y si usted me da la entrevista Yo sé que me voy a quedar De usted depende Que yo cristalice mi sueño No Yo no te creo No puede ser Así fue Entonces Claro chica Yo tengo Yo tengo una hija de tu edad Y me gustaría Que sus sueños se cristalicen ¿Dónde está tu cámara? ¿Dónde está tu equipo? Y claro Entonces inmediatamente El productor ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada ¿Tú le hiciste la entrevista? Hice la entrevista Entró el camarógrafo Hice la entrevista Pues y ya ¿Te imaginarás? ¿Y la reportera estrella? Nada Hasta ahora no Tenemos un distanciamiento También eres Digamos Pro-choice O sea En el tema del aborto Siempre has apoyado La decisión de nosotras ¿Verdad? Así es Justo ahora que tengo Cuatro meses de embarazo Mi mamá siempre me decía Vas a ver que cuando estés embarazada Vas a cambiar de opinión Respecto Cuando le veas Moverse Cuando escuches su corazón Etcétera Y vas a decir No, es que no puedo acabar con esto No importando en qué semana esté ¿No? Y sigo pensando exactamente lo mismo O sea Es tan duro llevar un embarazo Yo tengo 37 años O sea Soy una mujer Que afortunadamente Pues tengo un estado de salud Emocional Etcétera En el que Aunque estuviera sola Lo lograría Y no estoy Tengo una pareja increíble Que me ayuda Pero Ponerle a una persona En una situación económica Difícil Psicológica Física Siendo una niña Etcétera Es que es Una atrocidad Sí, es una locura Es una tortura Sin importar Yo considero Que debería ser Una opción de nosotras Y solo de nosotras Interrumpieron el embarazo Y no solo Porque alguien nos haya violentado Sino por decisión O sea Libre Yo creo que debería ser libre Esa es mi posición Creo que deberíamos comenzar Por lo menos Con el tema Del aborto Despenalización del aborto En casos de violación Pero pues en realidad Yo creo que Por las cosas Que he visto A nivel fisiológico Porque existe mucho El debate De si es que ya está vivo O no está vivo Si siente dolor Etcétera Pues en realidad Creo que debería ser Independientemente De si es que fuiste violentado O no Sino porque tú decides ¿Y qué decías tú Que antes de la conversación Que prácticamente Es como un parásito Porque ¿Cómo es? O sea Bueno Mi esposo también Es investigador Y entonces claro Cuando hablamos De procesos de parasitismo En la naturaleza Es cuando básicamente Un organismo vivo Se aprovecha Por completo del otro ¿No? Y este otro No recibe un beneficio Ahí dices Está siendo parasitado Por algo Existen otros ejemplos Bonitos de la naturaleza En la que Un organismo Hace una cosa Y el otro También hace otra Y como que mutuamente Se ayudan ¿No? El embarazo No es ese escenario O sea Más allá Del asunto emocional Que además Es muy variable En sí Y esto está documentado En la literatura No es una posición personal Muchas veces Se asume como un parasitismo En el sentido estricto De que pues el bebé Tú le provees todo ¿No? No te está dando nada Ya cuando nazca O el asunto emocional Del cariño Etcétera No sé No quiero discutir Porque estoy hablando Como investigadora Pero es un estado De parasitismo Claro Y esto cuando tú lo mencionas Se acaba el mundo No, no Bueno pues para Mis papás Porque además Yo pensé que es porque No lo quiero Etcétera Y no Pues en realidad Yo decidí Nosotros decidimos ser papás No tiene nada que ver con eso Es porque Desde el fondo El conocimiento científico Creemos que es un estado De parasitismo En nuestro caso deseado Tres más expo Y cómo llegas a la televisión Úrsula A la televisión A través de un casting Justamente estábamos Con las compañeras de clases En psicología Y una de mis compañeras Trabajaba para una casa disquera Para IFESA En ese entonces Y quería buscar modelos Para un videoclip De Michael Bornos Entonces nos dijo Por favor chicas Les ruego Me acoliten este casting Porque tengo que Hoy en la tarde Llevar chicas para el video Así que la acompañamos Básicamente fue En mi caso Obligada Por acolitarle a esta amiga Porque yo era Bastante tímida Ah ya Entonces fuimos A esta productora Y yo estaba La menos animada Para hacer el casting Era yo Las otras Hicieron el casting Incluso se arreglaron Un poco más Porque estábamos Con ropa de diversidad Y yo no quería Yo estaba así Detrás de una silla Y el director Se me acerca Y me dice Pero por qué no Haces el casting No, le digo Yo vengo a acompañarlas Esto no es lo mío Pero por insistencia De mis amigas Y del director Hice el casting Y ahora ¿Cómo está tu papá? Mi papá Está Enfrentando Una lucha Muy fuerte En su salud Está muy mal Está Hace dos meses En terapia intensiva Ingresó con Una bacteria Horrorosa De esas clínicas Fatales Y lo ha arruinado Por completo Pero Pero él sigue Está conectado A máquinas Y todo Está en terapia intensiva Pero Ahí dices ¿De dónde saca La fuerza? O sea Los médicos No entienden O sea Me dice Él ya debería estar muerto Solo por las bacterias Que tiene Y no No entendemos Cómo sigue aquí Y no entendemos Cómo no se ha vuelto loco Luego de dos meses De no hablar Porque está con Atrakiostomo Y de solo estar Y le digo Es que Paciente Pensando Es que El señor No se sabe De qué galaxia es Y tiene una fuerza mental Que no la tumba nadie Pero No se comunica contigo O sea Sí En mímica Y los ojos Y dice cositas O sea Se hace entender Pero obviamente No le sale la voz Claro Por suerte A él tampoco es que Le gustaba hablar mucho No es como a mí Que me salen letreros Por todo lado Si es que me callan ¿No? Que soy más del lado De mi mamá Pero O sea Los doctores dicen Mire A esta altura Con dos meses Estando en UCI Amarrado a Mil cables Y cosas Hay pacientes Que ya les entra El delirio O sea Se vuelven locos Se arrancan Todo Bueno Mi papá No se puede ni mover Claro Tiene una movilidad Completamente reducida Y ya no quieren saber más Pero su papá está Ahí Y estoy aquí Y estoy luchando Entonces lo más difícil Porque pues Él quiere luchar Pero Las malditas bacterias No lo han dejado ¿Y tú estás preparada Igual para No No estoy preparada Para nada No De nada O sea Pero sabes Que puede ocurrir Claro 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 O sea Sí O sea Me pongo en ese lado Del charco También más realista ¿No? Mi tía no Mi tía no Concibe Es que mi papá Nos acostumbró A ser muy fuerte Claro Y eterno Claro Eso es lo malo Estamos mal acostumbrados Y todos Todos vamos a morir ¿Y tu tía? Pero no Es muy injusto Que un hombre Que ha sufrido tanto En la vida Tenga que sufrir más Eso no se entiende Entonces ahí dices No sé de qué está compuesto El universo ¿No es cierto? Claro Sí O sea Yo me tengo que poner En el otro lado Del charco Pero pues es muy duro Porque ahí Se acaba mi familia entera Primaria Y no Me dicen No pues Pero tienes tu hijo Y todo Sí Pero se acabó mi familia Eso Claro Qué hueva Corte No Eso no lo ponga No Qué Qué cosa No O sea Y a mí creo que Me entra el Yo no sé si es venganza O es ira O es como Rabia Esa rabia ¿Verdad? Como que No puede ser que se vaya Sin saber ¿Me entiendes? Es como que Sí La mucha rabia Eso es lo que más rabia da Sí O sea Es muy injusto Porque Todavía no se han muerto todos Y muchos saben Todavía saben Entonces por favor Solo hablen ¿Qué pasó? ¿Dónde están? El famoso chefe ecuatoriano Rodrigo Pacheco Estuvo aquí En esta mesa De primera cita Diciéndome que tenía que cambiar De alguna forma Esos hábitos alimenticios También estuvo Sebastián Carrasco Un deportista Que tuvo un accidente Y nos dio un ejemplo De vida Nos enseñó muchísimo Con su historia Y hay una entrevista Que me tocó muchísimo El corazón Beber Espinosa Estuvo aquí Un boxeador Un campeón Y estuvo contándonos Esa historia Que a todos nos conmovió Que a todos nos sacó lágrimas Porque son esas historias Que nos cambian la vida Y que nos hacen ser Quienes somos ahora Veamos este resumen Pero si le viene una persona Una mujer y le dice No, por ejemplo yo No como hierbita En la comida No como los vegetales No, soy alérgica A todos los mariscos Y tengo una cantidad De restricciones Por ejemplo El chocolate A mí me encanta Pero no puede ser amargo Tiene que ser con leche Toda esa cantidad Si yo de repente vengo Y le digo Rodrigo A mí me pasa esto Esto y esto ¿Qué es usted? ¿Sale corriendo O piensa en una cosa O en otro plato O en algo que me pueda A mí realmente beneficiar Y hacerme feliz? Bueno, me gusta rodearme De la gente Que disfruta de comer Que disfruta de la gastronomía Entonces por ahí voy filtrando Esa afinidad No se vaya todavía Es como si yo conozco A alguna persona Amigo O amiga O alguna persona nueva Y no le gusta la aventura No se llevaría tan bien conmigo Claro Le parecería Le daría miedo Seguirme en el día a día A mí Entonces yo me rodeo De gente que es afín Y mi labor Es inspirar a otras personas Para que se alimenten bien Entonces me di cuenta de eso Odiaba cuando la gente Me veía con pena Claro Y es lo que menos quería Y dentro de este proceso De coaching Me di cuenta que claro Cuando uno deja eso Vives el perdón Te liberas de ese resentimiento Más bien pasas a un rol De protagonista Hacerte cargo De lo que te está pasando ¿Qué vas a hacer tú En tu vida Con esto que te acaba De pasar ahorita Claro Dejarnos de preguntar El por qué Por qué a mí Y me daba iras Yo me acuerdo Entre tantos millones De personas Por qué a mí Sí, sí, sí Y uno se pone a pensar Como hace poco Hablaba con amigos Y decía Cuando nos pasa algo Malo O sea, como lo vemos En ese momento malo Nos ponemos a pensar En que ¿Qué hice yo de malo? Para merecer Claro, para merecer esto Dice, caramba Nos remedaba el habla Porque los negritos Tienen allá Una habla cantada Yo he dejado un poquito Pero tengo todavía un poco Entonces me dice Ala, dice ¿Qué haces aquí? Dice Oye, dice Es hijo de Eusebio Aquí solito Te vas a quemar Esos pies Dice Del frío Ven, dice Te regalo un par de zapatos Y me regaló Un par de zapatos El señor del hijo Esos zapatos Me acuerdo en ese entonces De gamusa Con una goma abajo Yo les tuve esos zapatos Hasta poco tiempo Casi unos dos años Se me confundieron Les tenía de recuerdos Porque Sí Perdón No te preocupes Me dio Me dio tanta Tanto amor Le cogí a este señor Por ese gesto Que hizo conmigo Porque Éramos muy pobres Entonces Yo les tuve guardados Y se me confundieron Porque ya cuando Fui deportista Avancé a comprar una casita Acá Y me cambiaba de casa Y justo no sé por qué Se me confundieron Los zapatos MLSista de corazón Y eso yo no lo puedo ocultar Y para mí No hay ninguna objetividad Por eso En el set De primera cita En Guayaquil Estuvimos conversando Con Nassif Neme Que en ese momento Todavía Era dirigente De este equipo Eléctrico Esa entrevista Me encantó Porque hasta terminamos Cantando el himno También estuvo Mi compañero Hermoso El youtuber También Nelson Salazar Que tiene un montón De seguidores Y estuvo acompañándonos En Guayaquil Para comentarnos Y contarnos Su historia de vida A través de Youtube A través de la política Y a través De la comedia Y la última entrevista Que hicimos El año pasado Fue con Mauro Ondino Y Eduardo Ondino Dos hermanos A los que adoro Y que tienen una historia Tan linda que contar Que me faltó tiempo Para seguir hablando Así que veamos Cómo fueron Estas primeras citas Por favor producción Es que yo no sé Si usted Vio que se hizo viral Mi himno de Mele Cuando lo canté ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo Que ahí todo el mundo Empezó a retrituar Y cada vez que juega Mele Hay que cantarlo ¿Se ha cantado el himno? Dale Vamos con el coro Vamos Mele Vamos, preparado Pero con usted también Mele Emele 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 Pero yo conozco otro No, pues ese Es el grito que se escucha En el estadio Ah, ya Ok, ok Está bien ¿Qué pasó? Me asustó Emele Emele Es el grito de mi corazón Emele Corazón, fuerza y coraje De campeón En tu cancha o de visita Nadie te puede vencer Emele 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 ¡Qué Dios, el bambi! ¿Atacan a ti también en redes sociales Los troles? ¿Te dicen cosas? A ver, bueno Primero te voy a contar Que una vez encontré En milagro Un grillo En una salchipapa Me lo comí Yo no les paro bola Yo Debe haber Debe existir Sinceramente No reviso Yo solamente reviso Los Como tengo este botón Gracias Reviso si alguien puso gracias Para responderle Porque Si alguien invierte su dinero Necesita mi atención Y si alguien no ¿En vivo ves algún comentario? Si de repente estás viendo Algún comentario que te insultan Los bloqueo Los bloqueamos Se puede bloquear temporalmente Y yo les digo Este es mi canal Aquí se hace lo que yo digo Ya Y si ustedes se portan mal Los bloqueo y punto Claro Entonces no tengo concesión ahí Ya sabe la gente Si hacen spam y todo eso Yo no los leo sinceramente Pero Tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Que no le guste mi trabajo Por ahí a veces leo Que sí Que payaso Que no sé qué Que no sé cuánto No me detengo No, no, no Creo yo Creo yo Que hay que dedicarle tiempo A las cosas positivas Creo que hay que dedicarle Tu tiempo Yo lo que le digo a la gente Es Si a usted no le gusta algo No lo vea ¿Cómo fue crecer Con un hermano mayor? Bueno, para mí Él más que ser mi hermano Al igual que mi padre Son mis mejores amigos Sí Y se nota, ¿no? Sí, la verdad Que son mi vida O sea, yo sin ellos Realmente No podría estar acá ¿Cómo es vivir también Con su padre? Y entrábamos a las discotecas Con él Pero ve Y él nos acompañaba Con nuestras novias Nuestras amigas O sea, un personaje Don Mauro Pero mírenlo Y lo sigue haciendo Yo diría que para el Mauro Y para mí Nuestro padre Es nuestro mayor tesoro ¿Te da miedo Es que te falte En algún momento? Sí Cuando lo piensas Se te aplasta el pecho Como si te falta A ver, cuando se fue mi madre Yo tenía 32 años Recuerdo yo Que ya era las Las 4 de la mañana Le operaron un jueves En la noche Y a las 4 de la mañana Ya del día viernes Nos dicen que subamos A la sala de cuidados intensivos Y cuando el médico intensivista Me dijo Tienen que despedirse De su mamá Yo pegué Un grito Que en mi vida Lo había exteriorizado Cuando murió nuestra madre Para mí fue la pesadilla Más grande del mundo Estaba en Argentina Yo trabajaba ya En ese entonces Cuando yo vine Obviamente Vine para Para la operación Pero yo tenía que regresarme A seguir trabajando En Argentina Pero ya cuando nos dieron La noticia Entró nuestro padre Desesperado Él Ya se había imaginado Y la verdad Que para mí En lo personal Fueron los 2 años Y medio posteriores Los más duros Porque a mí me tomó Asimilar 2 años y medio Hasta que un día Me fue al Cotopaxi Solo un 24 de mayo 2 años y medio después Dije Te voy a dejar ir Le escribí una carta De nunca me olvido 12 hojas Escribí absolutamente todo Le vi un peluche Que ella me había regalado Un león de mi último cumpleaños Y subí hasta un poquito Más arriba del refugio Me había ido solo Y rompí las hojas Las boté Yo andaba a cargar El anillo de matrimonio De ella que me encargó Una media Que fue el último Artículo que yo le saqué Desde esa idea Dije te voy a dejar descansar Ándate Pero eso sí No me pidas Que no te extrañe Que no me sienta mal a veces Y tampoco No me quites la esperanza De volverte a ver Así que Sueño con volverle a ver No Yo la espérense Porque Chuta Es que cuando menciona Yo soy súper sensible Sí En el deporte No solo se entrevistó a Neme Sino a Diego Arcos Que no me quiso decir De qué equipo era Pero todos lo asumimos Veamos esta entrevista Interesante Porque es una enciclopedia Tú dices lo sé todo Y a mí me han contado Que tú eres una enciclopedia Si no me digas A mí me gusta aprender A mí me gusta leer A mí me gusta conocer A mí una era O una época Me dio por estar Muy vinculado Por ejemplo Al estudio de las ballenas ¿Ya? O sea una época Me metí de cabeza A estudiar ballenas Dijiste yo quiero aprender De ballenas Mira tenía un amigo Que jugaba conmigo Béisbol Él era biólogo Y me dijo Me voy este fin de semana A una observación de ballenas Me fui con él Y fueron tres o cuatro años Que buceaba ¿En serio? Sí Y todavía creo que sé bastante Diego ¿En algún momento Tú has dicho De qué equipo eres? No Tal vez cuando era más joven Pero después me di cuenta Que esta sociedad No está preparada No O sea no te lo pregunto Mejor No Es que no está preparada Esta sociedad Y ya me ha pasado Que ha habido Con datos de violencia De hinchas de varios equipos No Lo cual me enorgullece Porque no sabían De qué equipo Tal vez Fui en un momento Hincha O seguidor Pero Yo creo que esta sociedad No está preparada Ni para saber cuánto ganas Y de qué equipo eres hincha Yo pensé En criterios míos Claro Yo no voy a decir De qué pienso Pero Pero sí Siempre he pensado Que eres de uno Puede ser Pero ya está bien Dejemos el tema Entonces También en el set De primera cita Hicimos una edición especial Primera cita electoral Para conocer a esos candidatos A la alcaldía A la prefectura Concejales A todos ellos Y que Además Vamos a seguir haciendo este mes Porque es el mes En donde usted Tiene que decidir Y tuvimos a todos estos políticos Que quisieron venir aquí Para conocer su vida personal Y su vida política Y sus propuestas ¿Por qué? ¿Por qué ser candidato Alcalde? Yo quiero que le mejore La vida Vamos a apostar Por un cambio de vida Necesitamos Necesitamos No retroceder No Necesitamos Sobre lo que ya está construido Evolucionar A mejor Y a mejor Porque yo no quiero ser El alcalde de Guayaquil Por un capricho A Londra Sino porque Guayaquil Tiene graves problemas De desarrollo Graves Estamos hablando De los yahuacheños Del mañana Y si no trabajamos En los huacheños De hoy No podemos esperar Un futuro muy Prometedor Para la siguiente generación No voy a ser Un alcalde Encerrado En la oficina Voy a ser Una administración Un alcalde Que va a estar Siempre Con su gente Lo que usted cree Que debería hacerse Lo primero En su gestión O como plan Que tenga Para la prefectura Tiene que conversar Con la gente Ir a los territorios Visitar Mirar Que necesitan En cuanto a riego En asistencia técnica Siempre vamos a estar Prestos a complementarnos En todo lo que signifique Desarrollo Y bienestar General Colectivo La gente no te pide caridad La gente te pide Una oportunidad Y para eso Sin duda alguna La prefectura El Guayaquil Puede hacerlo realidad Y nuestra prefectura Se ha convertido En una prefectura solidaria Puede hacer un concejal También para llamar la atención Un concejal También puede dar Un proyecto Hagamos Frenteemos Uno que es ya de la casa Que siempre ha sido de la casa También compartió Primera cita Con esta ingobernable De ingobernable Ingobernable Yalal Dubwa Una entrevista Muy bonita Muy interesante Y un poco complicada Por el acento De Yalal Que por ahí Se me fue pegando Alguna que otra cosita Veamos Yo igual Tengo mis seguidores En Guayaquil Pues en Manabí Y todo eso ¿No? Toda la costa Pero que ¿Cómo hago también Para ganarme A mi gente De Quito A mi gente De la sierra? No hay chance ¿Cómo hago? Porque no puedo Ponerle la F Al final de las palabras Todavía no puedo No, no, no Eso es una Yo he luchado Contra esa huevada Oye, pero tú lo dices full El elf Claro por eso Pero yo lucho al revés A mi me han dicho Y de hecho Perdí dos cositas recién Por no ser guayaco No Porque el Y paso esas cosas Porque soy muy quiteño Teníamos Secamos incluso En Maqueño Una camiseta Que se llama Humor serrano Ya O eres muy serrano Que chuchas De ser muy serrano Perdón mi francés No, no, no Pero Es las puras ganas De no atestiguarnos Diferentes Las puras ganas Ya Porque No sé Vacilamos Emparedado Torta de jamón Alberca Platicar No, ¿sabes? Todo lo echado El ocho Vacilamos todo eso Pero una vez Fui a una entrevista No voy a decir dónde En un programa Guayaco Y yo digo Una cosa de una mucha ¡Mucha! ¿Por qué es mucha? ¿Ves que es mucha? Un beso Es quechua No es Y tampoco es que me inventaron Tampoco es que rebusqué Tampoco es que Y para decir muchos besos Muchos, muchas Muchas, muchas ¡Qué lindo! Y con lengua Y con lengua No, realmente Realmente sí quiere decir Full, mucha Eso ya es full Eso es más que dicho Que nada, el full Ya, ya, ya No, pero ¿Me escuchas? Somos Somos permeables Muchas cosas Pero nosotros Nos da La gana nomás Claro Viene ahorita La muñeca de la mafia El perro de la mafia Y estamos todos ¡Qué parche! ¡Qué parche! Sí, qué fue, fue Y pucha, súper Claro Es ganas nomás Y no, más bien Lo que te dirías Sé vos misma A punto Quien te ve bien Y si no te ven Y si es que No te ven por Por mona Los que si pierdes No, no, no Pero yo eso Lo único que quiero decir Es que ayer Estaba corriendo Sí, por el Bicentenario Solo mirando El horizonte Y decía Y me fui de boca Ahí está Ahí está Y me fui de boca Pero lo que sí Digo Que desde la primera vez Que yo vine a Quito Yo sí siempre dije ¿Qué? O sea, ¿qué ciudad más linda? Más allá No me importa Que digan que la política No sé qué No, no me importa eso O sea, yo sí siento que A mí El Quito me está enamorando full O sea, la sierra en general Porque si hemos ido ¿No te dices que te mandamos Un representante más o menos? Más o menos Ese representante No Pero Pero Me está enamorando full Si me mandamos uno de calidad No, mentira, mentira El tercio es el más bonito La verdad es que sí Me estoy enamorando muchísimo De este lugar Y además por toda la acogida Que hemos tenido ¿Ya la...? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué dijo? La acogida Ah Ya Bueno, pues si no Cualquier es feliz Yo también quisiera Que me reciban Cualquier es feliz Qué insoportables Ingobernables No se pierdan Ingobernables Una de las entrevistas Más largas Que tuvimos aquí En primera cita Fue con Leonidas Issa Casi tres horas De entrevistas Donde Él Nos pudo hablar De su vida De su infancia De sus aspiraciones Políticas Ahí pudieron conocer A Leonidas Issa Que incluso al final Me contó cómo conoció Y se enamoró De su esposa ¿Cómo conquistó a su esposa? ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Doce años Doce ¿Y cómo la conquistó? ¿Cómo fue su primera cita? En un levantamiento No Entonces Yo encontré a mi esposa En la marcha Que veníamos Desde la Amazonía Ecuatoriana En el 2010 Junio 2010 Cuando estaba Evo Morales Estaba Hugo Chávez Estaba Correa No me acuerdo Quién más Estaban en Otavalo Nosotros llegamos Con la marcha Exigiendo respeto A los territorios No la conocía De ningún lado O sea La vio en la marcha Ella sí en la marcha Ella estaba con una cámara Trabajaba en una institución Este De producción audiovisual De los pueblos y nacionalidades Y lo flechó Y en Tunguragua Como estábamos caminando bastante Y habíamos venido caminando Con las compañeras mujeres Yo en ese día Ya Estaba de cuidador de fuego Entonces a las seis de la mañana Levanté y me fui ¿No? A cambiar de 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 carbones Para prender el fuego Entonces por lo general Yo siempre prendo el fuego Con un solo palo de fósforo En eso viene Ahora mi esposa Viene con la cámara Y haciendo como una cuestión Y no me gustaba así Salir en cámaras Era como Muy receloso Entonces me dice ¿Ayudo? Digo sí Que me ayude Ahí cambiamos de Este De carbones Prendí así Y eso creo que le sorprendió A ella también Ya, ya, ya Esto fue en Tunguragua En Ya se me fue el nombre De esta parroquia Ahí estábamos descansando De ahí venimos caminando Hasta la Tacunga Luego este Descansamos en En la Tacunga Subimos a A Chasqui En la comunidad de Bolichi Quedamos a descansar Que terrible El frío Al otro día llegamos a Machachi En ese lapso se fue Ay Pero todo el camino Igual iban hablando ya Sí, íbamos hablando Así nomás como compañeros Así nomás Pero y usted ya como No todavía Ay, ok Pero cuando este Se fue y desapareció Ahí dije Chuta Me falta algo Alguien me falta Alguien me falta Y volví a ver en Machachi Entonces al siguiente día Ahí me quedé como Como más tranquilo Luego llegamos a Otavalo Ahí dormíamos todos Pues en el mismo cuarto Y toda esta cuestión Y luego empezamos a hablar Hablar, hablar, hablar Y ya Nos conocimos en la lucha Hubo una primera cita especial Una primera cita internacional Nos fuimos a México Con el equipo de Ingobernables Y entrevistamos a Rafael Correa Allá en México En una librería Este fue un programa Bastante especial Porque al fin Conseguíamos hablar con Rafael Que no fuera por Zoom Que no fuera a distancia Hablamos de muchísimas cosas Temas en los que estuvimos de acuerdo Y otro En los que no tanto Veamos el resumen De una de las primeras citas Más vistas En el canal de Ingobernables ¿Cómo fue el crecer con su mamá Y el también verla Verlo a usted Relajoso también Buscando pleito por ahí Pero también siendo líder ¿Cómo fue esa relación? Sinceramente no era busca pleito Me expresé mal No, no Era peleón Pero por buenas causas Ya, ok Pregúntale a Vinicio Que anda por ahí Con él Que era como de año mayor Casi me dio de golpe Por defender a ¿En serio? Que le estaba haciendo bullying A uno más pequeño Entonces me metí a defender A compañeros Y tal vez algún rato Pude ser cargoso Eso es inevitable Pero Mis padres se divorciaron Cuando yo tenía ocho años Mi padre se casó de nuevo Fue a ir a otra estudiante Básicamente nos crió mi madre Una mujer extremadamente trabajadora A mí me dicen que soy incansable La verdad es que me canso mucho Y hay que seguir trabajando Pero mi madre No soy nada al lado de mi madre Ahora, ¿Cómo llega esa idea? Bueno, ya después que está en la universidad Que siempre estuvo como líder Que me comentaba Ya llega el momento En donde alguien le dice a usted Vamos para ser presidente O usted dice Yo voy a ser presidente ¿Cómo llega esa idea? Es casual No lo busqué Cambian las perspectivas Tú tienes un hijo Ya no es que es lo más importante Para ti Es lo único importante Ya cambia la cuestión Puede ser que como joven Antes de casarme Antes de tener hijos Hubiera buscado activamente La presidencia Después no Después busca mantener tu hogar Ser feliz A tu familia Yo te pongo un ejemplo Yo cuando fui presidente De la Federación de Estudiantes Me gradué Me ofrecieron de todo Ser ya candidato a concejal A legislador Y por la democracia cristiana Por todos los partidos Y yo me fui un año a Zumbagua Porque quería prepararme más Conocer más a mi país Me fui misionero Entonces siempre se presentaron Esas posibilidades De iniciar una carrera política Yo también tenía mucha inclinación Por la academia Siempre tenía muchas inquietudes intelectuales Además creía que era responsable Prepararse Sin más tarde ocupar Un puesto de dirigencia A nivel nacional Voy a ir a un tema ahora Mucho más candente Así que no tiene ya agua Los anteriores no eran candentes No, no Ese no Era el peloteo de calentamiento Exacto El que viene ahora No sé si hacer un chiste primero Ese es el partido Sí, pero Usted sabe que yo soy feminista Usted me ha leído también Ahí vamos a encontrar Ojalá nos respetemos mutuamente No, no Eso sí Y son las discusiones Que también tengo conmigo Es que es feminista De hecho justo le iba a preguntar Pero no Respeto va a haber Usted sabe que En todo sentido Siempre se trata Con respeto a todas las personas Independientemente Si no pensemos igual Usted tiene una postura religiosa Bastante fuerte Una religiosa ¿Por qué no mete la religión? Esperemos un momentito Pero ya voy Pero empieza con una premisa falsa Pero no Sí o no que es religioso Es católico O sea que la iglesia católica Tenga la misma doctrina moral Es otra cosa Pero no voy allá Gandhi decía Que todo aborto es un asesinato Entonces Gandhi también Tenía una postura religiosa En la iglesia católica Pero allá no iba yo Espera un momentito Déjeme hacer la pregunta Usted tiene la postura religiosa Que lo hace también De alguna forma Mi mirada, ojo Muy conservadora En estos temas Con los que voy a tocar ahora En términos de feminismo Y aborto Pero también Esa misma postura Es la que lo hace ver Como una persona Que también quiere dar En lo social Porque eso también Trae la religión En esta justicia social En darle a las personas Ahora yo voy En el término de feminismo A mí siempre Y a muchas mujeres Nos ha dejado debiendo Porque estamos en un país Donde aproximadamente Al año Tres mil niñas De entre 10 y 14 años Son madres Que son violadas De hecho O sea Son violadas Y también Nos incomoda El hecho de saber Que en algún momento Usted pudo hasta decir Nadie tiene que votar Por esa ley Porque si no Va a pasar otra cosa Y que hasta ahora Si bien ha cambiado un poco Sigue con esa idea ¿Por qué pensar En no darle la posibilidad Y no apoyar A algo que nosotras Como movimiento Y como mujeres Necesitamos Porque estamos en un país Subdesarrollado Donde para esas niñas Que son madres No hay futuro Entonces ¿Por qué llega A ese pensamiento? Es lo que quiero saber Y si hay posibilidad De que en algún momento Se cambie Digamos Entonces como estamos En un país desarrollado Y hay maternidad De adolescentes Adolescentes madres Violadas Violadas Entonces la solución Es el aborto ¿No le parece que es mejor Mejorar las condiciones de vida? Pero eso no está pasando ahora Pero hay que hacerlo No elijan Pero mientras pasa No elijan matar A un niño en el vientre de la madre A un bebé en el vientre de la madre Es que de verdad O sea yo entiendo esas posturas O sea no es que la entiendo Sino que trato de compartirlo Yo creo que ese diagnóstico Es correcto La solución No la comparto Pero si no hay una solución Como usted dice Si mañana El presidente ¿Por qué no es esa solución? Pero no puede En mi criterio Legalizarse el aborto Y como querían Algunas mujeres Sin límite de tiempo Sin ningún requisito En muchos países En muchos países de Latinoamérica Sucede Y hay mucho menos riesgo Y no significa Que estén acertados Pero por ejemplo Y con todas estas niñas Que están pariendo En este momento Debido a una violación Si usted cree que no me preocupaba A mí el problema De la maternidad De adolescentes Y el país Es uno que tiene Más altos índices Adolescentes de madre Pero eso hay que combatirlo De otra forma Combatiendo el machismo El sexismo Mandando a esas niñas A educarse Con un buen sistema educativo Mejorando las condiciones Socioeconómicas Educándolas Permitiéndoles acceder A educación sexual Adecuada Porque yo también Veía muchos excesos ahí Que no era información Sino inducción En muchas cosas Incluso para jóvenes En la educación sexual Y me molestaba muchísimo Porque era mi gobierno Entonces esto Usted sabe que hay Varias tendencias En mi gobierno Y hemos tenido Fuertes enfrentamientos Y tenemos que Respetarnos mutuamente Claro Pero mi posición Siempre será No quiero estigmatizar Me molesta mucho eso La cultura y la vida Somos los prohibidos Los otros criminales O viceversa Si usted no está Con el aborto Entonces usted odia a las mujeres Ya basta No, ya basta Es que no siente El que no siente Lo que nosotros sentimos No nos entiende Y no puede ayudarnos Entonces no puede haber ginecólogo Claro Son cosas sin sustento En todo caso Respetémonos mutuamente Pero yo sí le puedo asegurar Mi posición personal Siempre soy un gestor De conciencia del aborto Y moriré siéndolo Pero había equidad de género En las listas Para Pero eso también Nos centramos también Pero cuánto avanzó La mujer con nosotros Sí, sí, sí Cuántos derechos de mujeres Pero no del todo Cuánta oportunidad En mi gabinete En un momento dado Tuvo paridad de género Tuvimos la primera corte nacional Del mundo Con equidad de género Tuvimos asambleas Que antes habían Dos, tres mujeres Con por lo menos Cuarenta por ciento de mujeres O sea Todas las oportunidades que se dio Pero como estás Contra el aborto de Correa Entonces estás Contra las mujeres Porque es un tema central En Ecuador No, para cierto movimiento Si fuera central Hubiera ganado Pues Andrés Arau Porque él aprobó aborto Pero no Lazo era Opus Dei contra aborto Y resulta que perdimos Con cuatrocientos mil votos En mujeres Entonces por favor Veamos la realidad Vea por qué acaba de perder Gabriel Boric El referéndum aprobatorio De la nueva constitución Por todas estas cosas Que se pusieron En la nueva constitución Que no necesariamente Son compartidas por la mayoría Más allá de que sean correctas O no No son compartidas por la mayoría Mi percepción de Andrés Arau En ese sentido Es que no estuvo tan fuerte En sus posturas En ese tema Porque yo hasta le hacía Esas preguntas Y no lo hablaba bien Para mí fue extremadamente claro No, porque después Incluso cuando pierde las elecciones Empezó a tutiar Alondra, no se engañe ¿Usted cree que esos temas ganan? Por último Esos temas son importantes Para toda la mujer del aborto Para todo el EBTI El matrimonio sexual Para muchos jóvenes El animalismo Pero para nadie Casi son los principales problemas Sí, porque entiendo Que hay que comer Cuando la gente Las madres están más preocupadas En educar a sus hijos Están más preocupadas En encontrar un trabajo decente Políticamente es un error Usted mira Pero no estamos hablando De política Sino de principios Yo creo que no hay principios también ¿No? Hay cosas más urgentes Más contundentes Que nos unen Que no nos separan Que podemos hacer ya Y nos metemos en las cosas Que nos separan Está bien Yo en esa parte Le doy un poco de razón En el sentido Que hay muchas cosas Muchas cosas preocupantes En Ecuador Y esto lo he discutido Con otros periodistas Incluso Donde decimos Claro ¿Cómo vamos a hablar de feminismo Cuando es algo que se estudia Cuando es un movimiento Que también se vive Y se siente Y se va creciendo Cuando no hay comida Cuando no hay empleo Y todo Pero eso no significa Y no se tome la representación De todas las mujeres No me la tomo Si no Andrés Arau Hubiera ganado entre las mujeres Y perdió con 400 mil votos 400 mil mujeres Adicionalmente votaron Por un ¿Por qué, Prezi? Porque no le creyeron Pero porque no le creyeron Porque también No, no, no Bueno Por más que no le crean Andrés Arau ¿Quién era más creíble En ese tópico? ¿Andrés Arau o Lazo? Y votaron por Lazo No se engañen Sáquense esa venda de los ojos Y por si acaso También perdieron todos los jóvenes Siendo el candidato más joven De la historia Pero necesitaba más fuerza ¿Por qué eligió a Andrés Arau Por ejemplo? ¿Por qué usted vio Que Andrés Arau Bueno, se hizo un análisis Habían varios precandidatos Y se dio joven Brillante economista El problema económico Era gravísimo La pandemia Todo aquello ¿No? Con posturas muy claras A nivel de política internacional Y creímos que era Un buen candidato Y por último Tal vez No llenó todas las expectativas Pero al lado de Lazo Hasta un punto de alumbrado Público Fue un buen candidato Pero con la campaña sucia Con los medios de comunicación Con la mentira Que era pipón Del Banco Central Y tantas tonterías Miren cómo engañan a la gente Y hoy lloran lágrimas de sangre Lo mismo que votaron por Lazo Ya, lo último que sí Le voy a decir del tema Es que no creo Que estas cuatro mil mujeres Me decían Cuatrocientas mil Cuatrocientas mil mujeres Hayan votado No solo por eso Sino porque también Está su figura Pero usted dijo Pero usted dijo que era central Usted dijo que era un problema central Si es tan central ese problema Hubieran votado a favor de Arauz No se me contradiga Pero, pero No se me contradiga Mi querida Londra No me contradigo Pero también está su figura Bastante fuerte Porque muchas Entonces no votaron por Arauz Por mí Porque yo soy machista Pues no, no Nadie le ha dicho eso Verá que eso no salió De mi boca Yo me hago una operación De cambio de sexo Y siguen diciendo machista Pero la cuestión es que Siempre pensamos Y se lo digo a nivel personal Yo igual evidentemente Y eso lo debe saber todo el mundo Yo si voté por Arauz Porque vaya Estaría con un cargo De conciencia terrible Si hubiera votado por Guillermo Lazo Pero yo si dije En términos de feminismo En términos de equidad de género Hubiera sido O pensaría yo Que si llegara Iba a ser complicado Porque también su figura Muy fuerte en ese tema A nivel de principios Yo comparto muchas cosas Otras no Igualdad de derechos Por supuesto Que aborto Porque es mi derecho Porque es mi propio cuerpo Podemos discutir Un cuerpo en otro cuerpo Porque tú no tienes derecho A juzgar Porque no lo sientes Entonces no fregamos Nadie puede decir Si no son las propias mujeres Opinión sobre la vida No es correcto Pero en todo caso No discutamos la cuestión De principios Que no nos va a poner de acuerdo A nivel político Son temas que Evidentemente No son No generan consenso Si no Andrés Arauz Hubiera ganado la elección Y perdió Con 400 mil votos Entre las mujeres 400 mil mujeres En el Ecuador Votaron Por un viejo Adicionalmente Por un vegestorio Del Opus Dei Esa es la realidad Ok Ok Estamos de acuerdo O está en el desacuerdo Quedamos ahí Está muy bien Primera cita Es con Alondra Santiago Pero no soy solo yo En este estudio Ingobernables también Están los que están Detrás de cámaras Los que están abajo Editando Todo lo que tiene que ver Con producción Todo lo que tiene que ver Con esos detalles Para que ustedes Disfruten de este programa A todos Quédense hasta el final Y vean esos créditos Los que participan En producción Los que están En la producción ejecutiva Las editoras Aquellos que están Detrás de las cámaras El director A ellos Mírenlos Y agradezcan también Porque hacemos Un contenido especial Para ustedes Un contenido Que queremos Que sea diferente Un contenido Que queremos Que ustedes disfruten Y que sigan disfrutando A todos A todos Los que hacen posible Y los que han hecho posible A lo largo de estos 37 programas Que Primera Cita Salga al aire Y que ustedes lo disfruten Le agradezco un montón Le agradezco desde el fondo De mi corazón Y solo tengo gratitud Esperanza Y muchísimo amor Para ustedes Y esos Aquellos que están mirando Aquí ahora en YouTube Y se han suscrito A Ingobernables Y se han unido A nuestras membresías También Háganlo Y sigan haciéndolo Para que agradezcan A este equipo Tan maravilloso Que ha hecho posible Que Ingobernables continúe Que sea un referente Y que Primera Cita Sea un programa que haya gustado tanto Queremos hacer Muchísimos programas más Queremos hacer Otros programas Queremos generar Otros contenidos Y esto no lo podemos hacer Sin ustedes apoyándonos Ahí detrás de sus computadoras Sin ustedes suscribiéndose Sin ustedes uniéndose A nuestras membresías Por favor Sigan apoyándonos Somos un canal Totalmente independiente Nuestra línea Ya ustedes lo saben Hablamos fuerte Y hablamos claro Queremos seguir invitando A estas personas Que nos pueden aportar Con información Que nos pueden aportar Con contenido Que nos pueden educar Que nos pueden enseñar Y que podemos aprender de ellos Eso es Ingobernables Ingobernables va contra todo también Pero junto a ustedes Que nos están apoyando Muchísimas gracias Seguimos con más Que tengan un feliz 2023 Que la vida los haga felices Que ustedes logren Esa felicidad también Y que siempre tengan espacio Para vernos a nosotros aquí En el canal De Ingobernables A través de todas Las redes sociales Y que siempre Esperen ese domingo A las 8 de la noche Para hacer click Para poner play Y ver La primera cita Con Alondra Santiago Y todos los invitados Que luego vendrán Feliz 2023 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!